Buenas noches, una difícil situación se vive en el barrio Buenos Aires, en el sector Juan Pablo II. Un tubo mal, que ocasionó un derrumbe, dejó afectadas tres viviendas. Necesita más, porque ya tuvieron que ser evacuadas. A esta hora, 10.000 usuarios no cuentan con el servicio de agua. Esperen la ampliación de estos hechos en nuestra misión principal. En Hora 13 Noticias, los esperamos. Buenas noches.